Esto es, esto es, ¿Qué es lo que tú dices podcast? No te olvides darle like y comentar. Cristin, ¿qué nos tienes? No te tengo absolutamente nada. Pero yo sí te tengo un tema de OnlyFans aquí. OnlyFans, estamos entrando al mundo del OnlyFans. Pero te vas a un OnlyFans, te vas a un OnlyFans negro. Tú sabes cómo se lo acosa el mundo. Estamos medio pobres. Checa lo que sucede, checa lo que sucede, checa lo que sucede. We need, necesitamos fondos para el podcast, tienes que hacerte un OnlyFans. Checa lo que sucede con esta situación de OnlyFans. Ajá, mente mano. Antes que entremos al tema de OnlyFans. Yo sinceramente lo consideré. ¿Hacerte un OnlyFans? Sí, maestro. Ah, ready. Chequea, yo te voy a decir la fórmula que yo tenía. Ajá. Yo tenía la fórmula del cuarto, del cuarto mío. Ajá. Le iba a pintar una pared en negro. ¿No es verdad? Ya. Iba, iba a rentar, el mueble, tuve el mueblecito de esto. Ajá. El mueble donde hacemos las reacciones. Yo iba a hacer ese mueble para la quote-unquote cama. Ah. Exacto. Porque así en ese video no se podía reconocer mi cama. Sí, pero tú no podías pintar una pared. Déjame ayudarte. ¿Por qué no? Déjame ayudarte. Teníamos que hacer algo que poníamos arriba. ¡Páquata! Lo armábamos. Que podíamos quitar y enconder. También, buen punto. ¿Cómo vas a hacer? No pensé, no pensé en pedazo. No estás pensando. Pero, pero yo sinceramente lo pensé. ¿Lo consideraste? Yo nunca, nunca. Sí, y me iba a poner una, una, una macra. Una macra. Ah, ready. Yo no haría esa vaina. Yo no, yo, yo, yo no tengo problema de hacerlo. Yo no doy tanto calembo. No, no es tanto eso. Porque checa lo que sucede. Yo no sirvo para eso. Checa lo que sucede. Checa lo que sucede. Yo no sirvo para eso. Estoy, estoy, me estoy quitando el mérito. Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. Oye, que Dios me perdone. Tú no sirve. No sirve. Pero checa lo que sucede yo. ¿Tú sabes cuánto polvo yo he echado de gratis? Coño, me he echado uno. ¿Verdad? Que te paguen. Déjame cobrarme con un pesito. Anyways, besides that. Ok, vamos al tema. El tema es el siguiente, ¿no es verdad? Ajá. ¿Permitirías tú que tu pareja abra un Olimfán? Y el caso es de Daniel Luisiano, un comediante ya de la República Dominicana. También es que la dama aquí está embarazada. Crispín, tú que eres padre. Mira, te voy a decir algo. Espérate, espérate. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo ahí, más o menos. Yo no puedo decirte a ti que no, que sí. Yo no puedo mandar en la vida a nadie, en verdad. Buen punto. Yo lo que te voy a decir a ti, ¿qué es lo que tú estás poniendo en el Olimfán? ¿Qué es lo que tú estás poniendo? Porque si tú estás en el lunch, churré, mete mano. Full sexy. Búscate tu cuarto. Para que tú la pongas gratis en Instagram, métela ahí y júgate tu cuarto. Digo yo. Buen punto. Ahora, si tú estás enseñando a la teta, el culo, el toto y todo, vas a ruer de ahí, porque yo pensaba que era yo que tenía que pensar ese flow. ¿Y tú piensas que si tu pareja subes unas fotos así? Claro, porque ya todo el mundo está viendo el bizcocho mío. No el bizcocho mío, el bizcocho que tú me estás dando a mí, porque no es mío, en verdad. Pero la gente, tú seas el único que te lo estás comiendo. ¿Qué importa el otro? No, no, no. Eso no está. No está. Te digo por qué. Porque los tigres y las mujeres más, los tigres y las mujeres más hablan mal de la persona. Y entonces, cuando le llegue ese flow a la hija de uno, que tu mamá de un cuero, si o qué, paf, a la esquina. Pero technically, technically speaking, ella no es... No, technically speaking, sí. Technically speaking, sí es nada. Tú estás en la realidad. Y yo estoy consciente de eso. Lo que yo estoy diciendo es cómo le va a llegar... Porque tú sabes que en la escuela los chamaquitos son el demonio. No ha nacido, no ha nacido la niña. Está dentro de la barriga. Ni entonces. ¿El tigre sale en el video? No, no sé eso. No sé. No sé. Por lo que todos están oyendo dentro de la radio, aparentemente le están dando... Calembo a la tipa. Pero ya va a seguir. Bueno, checa lo que sucede. Primeramente, primeramente. Oye cómo será. ¿Tú me dices? Y está de lejos. Y mire de... ¿Tú me dices? Like, bro, come on, son. Like, nah, you can't do that. Checa, checa lo que sucede ahí. If, sorry, if you're doing a photo shoot, right, and you're pregnant, and you're showing your... I'm good with it. You good. Pero no, cuando le dan... No, así no. Así no, mané, que qué pasa. Así, qué pasa. Repéte ese. Pero chica lo que se debe. Eso, tú sabes que yo soy aquí, el double's advocate aquí, ¿no es verdad? Claro. Pero quizás la necesidad en la casa está alta, y tú sabes que un flow y fan llegan unos besitos cómodos. Lo que yo oí fue que en la primera semana hicieron 28 mil dólares. ¿Estás ready? En la primera semana. No me importa. Amián, 28 en una semana. Cuando, cuando... Ok, pausa, no pausa, ya pausa. Que tú sabes que te... Tú sabes con que yo vengo, y la... Cuando ese bebé naca que te digan, que le digan loco, yo... A ti nunca te ha perdonado. Los primeros cocotazos que te dieron, yo lo vi. ¿No me entiendes? Los primeros cocotazos que te dieron en tu vida, lo vi yo, por OnlyFan. Lang, 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 lang. Lang, 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 lang. Lang, lang, lang. O sea, gui. Lang, lang, lang. O sea, gui. O sea, gui. Como... Como así, loco? Nada. Nada, vi. Yo, pero... Tú sabes que a veces... Lo... Loco, tú nunca vienes a ir a la escuela, bro. Como, bro. Y si... Y si... Y si no lo quieres, el niño se le como... Con una tutumita, whatever. ¿Sabes cómo cuando... Cuando duermes a las bebidas demasiado en el back, se le hace un... 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 Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I'm just saying, that's crazy, B. Y el baby shower, ¿quién lo paga? El baby shower, el cocotazo que le dieron. Ya, porque ya estamos en el medio, ya. Ya estamos metidos al medio, ya. Mira, yo pienso que... Eh... Estoy de acuerdo contigo. Creo que es que... No es... Ah... Bueno, es que yo no sé, sinceramente, porque... Yo... Primeramente, es un mercado. Déjame... No, sí, sí. Hacerse el dinero. No, no, no. Hacerse el dinero. Una... Eh... 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 Mujeres embarazadas teniendo sexo es un mercado. Hay hombres que... It's kind of weird, too. I know. Pero hay hombres que le fascine esa vaina. No. Hay hombres que le encantan ver a sus mujeres con sus barrigones y que le estén dándolo... Cloquety, cloquety... Al muchamaquito, right? For sure. But... Come on, bro. Pero... Pero... Yo creo que también... Eh... Especialmente siendo cuando... Son personas de... De cierta atención, right? Yo creo que deberían de quizá manejarse un poquito mejor. Un poquito. Un poquito. Mi amor. Diablo. No, no, no. Bueno. Esto es aquí en... ¿Qué es lo que tú dices, Pablo?